Soñarte, para mí es placer, de aquel que me eleva, a donde no llegan mis pies. Soñarte, para mí es dulzura, para mí es la fuerza, la fuerza pa' vivir. Soñarte, para mí es placer, de aquel que me eleva, a donde no llegan mis pies. Soñarte, para mí es dulzura, para mí es la fuerza, la fuerza pa' vivir. Soñarte, para mí es como en el sol, sin quemarse. Soñarte, para mí es como en el sol, sin quemarse. ¡Energía! ¡Energía positiva! Qué triste es cantar la despedida, qué difícil es decirse adiós. Qué triste es la tarde despedida, qué difícil es decirse adiós. Qué pasó que se acabó, qué apagó la carretera, qué pasó que se apagó. Se acabó la luna llena, qué pasó que se apagó. Se acabó la carretera, qué pasó que se apagó. Se apagó la luna llena. La luna llena. ¡Eh! La luna llena. La luna llena. ¡Oh! La luna llena. 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 ¡Echale! Como este, solo necesita una cosita. Muy sencilla pero muy difícil para mucha gente Porque hay muchos relojes caros, mucha ropa cara y muchas cosas caras Pero no hay coré, no, no, pero no hay coré, no, no Pero no hay coré, no, no, pero no hay coré, no, no ¡Olé! Cuando yo era niño de ti me enamoré, y desde este momento en ti solo pensé Decía, decía, esperando en ese día, que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía De que te encuentras a otro país, baby, y no sabía ni a dónde vivir Ahora junto con el juego no me dejes así, con el corazón en negro no me dejes más a mí Amor pa' mí, amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor pa' mí Amor pa' ti, amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor pa' mí Amor pa' mí, amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor pa' mí Amor pa' mí, amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor, sí No me duermo en la guerra, no me gustan las armas, escucho el compadre Lucha por la paz, amigo no le tiras al amigo de la espalda No le escupas al hermano de la cara, el uso de la violencia trae la venganza La sangre, el orgullo, la muerte, yo no soy, yo no soy, yo no soy policía Yo no soy militar, ni a otro hombre yo no quiero nunca matar Yo no soy policía, yo no soy militar, ni a otro hombre yo no quiero nunca matar Amor pa' mí, amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor, sí Amor pa' mí, amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor, sí Amor pa' mí, amor Amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor Amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor La 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 Nos vemos a la próxima. Chamito aquí presente, mamá. Barcelona, Suiza, tu guerra. ¡Vámonos! Oye, contigo yo quiero estar. Oye, contigo yo quiero estar. ¡Ole va, ole va! Oye, contigo yo quiero estar. Contigo, mamá. Oye, contigo yo quiero estar. Contigo yo quiero estar. Contigo yo quiero estar. Oye, contigo yo quiero estar. Oye, contigo yo quiero estar. Ya se sabe que todo es contigo Oye Contigo quiero estar Eso, conmigo Oye Contigo yo quiero estar Llámame después, nada más Contigo yo quiero estar Un SMS a un pay, nada más Contigo yo quiero estar Señales de uno que sea Contigo yo quiero estar Pa' bailarte esta noche, mamacita Contigo yo quiero estar Yo no escucho ese interés Contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar Pa' bailarte esta noche, mamacita Contigo yo quiero estar Pa' llevarte esta noche, mamacita Contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar Independiente de la banda Contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar Si, yo quero estar De la banda